Uf, amigo, ojalá no me vuelva a pasar otra vez lo mismo de siempre. Eh, amigo, ¿tenés hora? Fá, amigo, yo sabía, loco, yo sabía, siempre lo mismo, siempre haces lo mismo, ¿por qué no me dejan tranquilo? ¿Lo mismo con qué, chabón? Te estoy pidiendo la hora solamente, no sé qué tanto problema sea ahora, ¿qué tiene? Es obvio, amigo, vos me pedís la hora, yo saco el teléfono para darte la hora y después me lo quitás y salís corriendo y te lo terminás chureando. No, amigo, nada que ve, flasheate cualquiera, gato, yo quiero preguntarte la hora porque la hora en mi teléfono está desconfigurada, ¿viste? Y no sé qué hora en realidad. Bueno, a ver, mostrármelo ahora en tu celular a ver si es verdad. Y bueno, amigo, te lo muestro entonces. ¿Fuiste? No, amigo, no me la conté. Uf, el estafador resultó estafado, amigo.